Bueno, estamos de regreso en Francia después de un cansado fin de semana en Torino, Italia Y bueno, la naturaleza, a ver, este lago azul, bueno, verde, no sé, ya no sé, soy de altónico En el fondo de la montaña, un poco de nieve ahí Qué lástima que en la cámara no se alcance a percibir bien la dimensión de las montañas, del lago y todas esas cosas Pero hay que conseguir, Mustafá Vamos a tratar de llegar hasta ahí, hasta la nieve, pero bueno Y aparentemente es verano aquí, ¿no? Aparentemente es verano y qué frío hace, claro Tengo un suéter, bueno, es que voy con short y botas, pero Sigue haciendo frío aquí Bueno, seguimos formando